Igual que tampoco puede ser que el rey pueda hacer discursos como el que hizo el 3 de octubre, que no estaban avalados por el gobierno. El rey no puede salir a hacer discursos. Si hizo eso es porque no hay una ley que establezca los límites y el campo de juego de la monarquía. Hay que regular eso. No puede ser que no haya una ley, como está prevista en la Constitución, que desarrolle qué es lo que puede hacer o lo que no puede hacer el rey. Si estuviera esa ley, seguramente ese discurso, que no provenía de la Moncloa, sino que era de la zarzuela y que se parecía más al discurso de Vox que al de jefe de Estado que debe mantener su neutralidad, su imparcialidad, pues no se habría producido. Y por eso nosotros lo que queremos es, mientras no se produzca un referéndum y la ciudadanía decida si quiere la monarquía o la república, pues mientras eso no suceda, ese horizonte republicano que nosotros defendemos, al menos, mientras tanto, lo que debe hacerse es someter a la monarquía al principio de transparencia, al principio democrático y de neutralidad que inspira todas las democracias europeas de nuestro entorno. Sí, es un honor que otorgó el gobierno de Rajoy, que a la vista de lo que ha sucedido pensamos que no se merece el rey emérito y que debería ser retirado. Sí, es una de las propuestas que también tenemos previstas hacer. ¿Se podría plantear el Consejo de Ministros? Podría ser a través del Consejo de Ministros, sí. ¡Vale!